Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Juan Pablo González, fuera del Lyon, buscará lugar en Atlético de San Luis. Juan Pablo González quedó fuera del Olimpi de Lyon y ahora buscará lugar en Atlético de San Luis. El juvenil mexicano no pudo convencer en Francia. Tampoco seguirá con los Diablos Rojos de Toluca. Juan Pablo González Osuna, jugador que era considerado una de las promesas de los Diablos de Toluca, será registrado como futbolista del Atlético de San Luis en el primer equipo de la apertura 2022. Sin embargo, se plantea que el futbolista solo tenga actividad con el equipo sub-20 al menos este semestre, indican desde la cadena y espían. El canterano de Toluca nunca debutó en primera división con los Escarlatas, razón por la que decidió hacer algunos viajes para probarse en Europa, el más reciente con el Olimpi de Lyon. Estuvo tres semanas con el equipo, sin embargo, no logró quedarse y tuvo que regresar al fútbol mexicano. En su regreso a México con San Luis, no se descarta que André Jardín pueda considerarlo para el primer equipo, sobre todo si el estratega logra verle cualidades al futbolista. En 2016 se unió a las fuerzas básicas de Toluca y era considerada una de las promesas dentro de su cantera, pero terminó su contrato con el club y fue por eso que decidió probar suerte en el viejo continente. Por otro lado, los Diablos Rojos del Toluca quieren mantenerse en los primeros puestos de la clasificación. De hecho, aspiran a ubicarse en la cima o en el segundo puesto. Para lograrlo, se mantendrán fieles a su estilo, buscando imponer condiciones en casa este domingo ante Choloizcuintles de Tijuana, que serán un rival complicado, manifestó Daniel Fideo Álvarez. Nosotros siempre estamos pensando en los primeros puestos. Desde el inicio Nacho y nosotros nos pusimos ese objetivo. A pesar de que el torneo pasado nos fue mal, dimos vuelta a la página rápido y ahora no podemos dejar ir más puntos de local, para poder aspirar al primer y segundo lugar que es nuestro principal objetivo. Álvarez consideró que el paso del equipo ha sido bueno en este primer tercio del torneo, aunque reconoció que han dejado escapar algunos puntos. Por eso advirtió, ya no podemos dejar ir más puntos. Sabemos que de locales es lo principal, literalmente si ganas todos los partidos de local, calificas automáticamente, ahora nos vuelve a tocar otro partido de local que no podemos dejar ir más puntos. Sobre su desempeño en la cancha, más como un segunda punta, Daniel Álvarez dijo que, aunque es una posición distinta a su habitual, me he sentido bien, cómodo. Trabajado con Nacho, con el cuerpo técnico por separado en ese aspecto como segundo nueve o de nueve solo cuando me toque y creo que me he sentido de buena manera y espero tener un poco más de minutos", dijo en conferencia de prensa. Por último, en caso de que quieras acudir al Estadio Nemesio 10, podrás conseguir tus boletos por internet o en las taquillas del estadio, con precios que van desde los 250 pesos en Tribuna Diablo a los 800 pesos en Palcos, a través del sitio web oficial de boletos Toluca FC o en las tribunas del Estadio Nemesio 10 de manera presencial.